entonces y me voy directo para el MAC un 12 por por 12 este diseño o esta tarjeta para D está dando aproximada mira aquí dice aquí arriba dice 5 max y nos vamos a ir para el primero que es el blanco te está dando la forma esta nos vamos para el número 2 te está dando las alitas del corazón negro con esta cosita si nos vamos para el número 3 en el 3 tiene nomás 3 y todo este lado de mate lo tiene desacopado luego vámonos para el 4 el 4 este inmediatamente es la araña la tiene negra con el cortado blanco y luego tienes las alas moradas eso es este viene siendo estas tres cosas hay el corazón y una de las cositas y luego este y luego por supuesto la el corazón con la que darla ya pero nosotros no vamos a hacer esto porque no queremos 5 más o no yo no voy a trabajar con 5 más es más yo ni tengo 5 mates entonces nosotros vamos a piquearle aquí donde dice el édito el vídeo método estos ya vienen siendo en negritas este es el morado si lo alcanzas a ver ahí aquí aquí entonces todo esto viene en diferentes pero si si todo lo ponemos en un color negro vamos a ver qué pasa y la vamos a agarrar esa y la vamos a poner en negro el corazoncito este lo vamos a poner igual este lo vamos a poner igual en negro las alitas igual en negro esta 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 es de aquí en negro verdad entonces ya tenemos todo todo en línea y esta en negro ahora le vamos a picar en make que y mira te dio dos mates y te dio dos porque no ocupo todo en el número dos ya tenemos y todavía hay espacio acá entonces de aquí ya puedes tú hacer este cortes mira te voy a enseñar como corte esta esta e e e Gracias por ver el video.